Bueno pues ya acabamos de atornillar Ahora Vamos a conectar Los tengo marcados para que sea fácil Bueno pues ya después de haber armado esta parte Ahora voy a ponerla aquí Y ahí vamos poco a poco armando el rompecabezas Primero hay que acomodar esta parte Bueno después de haber metido ya la pantalla Aquí en la base Y acomodar la tarjeta electrónica Donde van todos los botones Voy a conectar este cablecito Conecto este cable también De las bocinas Que quede todo más o menos Como estaba Ya nomás me falta atornillar Bueno pues ya estamos aquí atornillando Lo que es la pantalla Ahora Vamos a poner el Bueno Mejor después Ahorita lo que voy a hacer es A poner las partes de regreso Ahorita lo primero que voy a poner es esta parte Le ponemos Estos dos tornillitos Que llevo aquí Ahora le voy a poner Lo que es el cuadro Aquí Está el botón de encendido Que viene siendo este plastiquito Pero no sé si se mira este plastiquito aquí Se alinea Bien alineadito Y solamente se empuja Ponerlo Es muy fácil Quitarlo es Lo difícil Para quitarlo Ahora le pongo La base de atrás Bueno pues ya le pusimos La base de atrás A la televisión Ya está armado El rompecabezas Ahora falta probarlo A ver si va a trabajar Voy a conectar Voy a conectar un DVD Le conecto el cable de corriente Y esperemos que todo esté bien Encendemos Bueno parece que todo quedó como estaba Bueno amigos como les dije al principio del video Cuando se les pierda El adaptador de corriente original De una televisión Y tienen algo otro que se parece Y entra Les aconsejo que no lo conecten Si no están seguros del voltaje Que se necesita Y de la polaridad Ya que aunque sean A veces del mismo nombre Pueden tener diferentes voltios Por ejemplo tengo este Que también es de una televisión Magnavox Pero este solo es de 12 voltios Este aunque es Magnavox Requiere 16 voltios Y aparte las polaridades A veces están cambiadas A veces el positivo Puede estar a la derecha Y en otros el positivo Puede estar a la izquierda Entonces Muy importante que nunca Conecten Sin saber Un enchufe Si no es el original Porque lo que van a hacer Es a quemar la televisión Y ya ahí pues Saldría muy caro arreglarlo Tendrían que tirarlo Así es de que Les aconsejo Tener mucha precaución A la hora de Conectar Una televisión Que tenga este tipo de entrada Que sea siempre el original O que sea Del mismo voltaje Y que las polaridades Estén Para el mismo lado Espero que este video Les haya servido de algo Para tener una idea Cómo es que se abren Las nuevas televisiones Y los monitores De computadora